El día de hoy he visto el nuevo documental Amén Francisco Responde, documental de Disney Plum, en el que el Papa Francisco se encuentra con 10 jóvenes hispanoparlantes de entre 20 y 25 años de edad, procedentes de España, Senegal, Argentina, Estados Unidos, Perú y Colombia, que reflejan ciertamente la realidad de heridas y dolores de la juventud de nuestro tiempo. Debo de decir que me acerqué a este documental, provocado en gran medida por una columna infame de un medio supuestamente católico que ataca la participación del Santo Padre en esta producción, sembrando desconfianza y atacándolo sutilmente. Después de mirar los 83 minutos del programa, debo decir que, una vez más, el Papa Francisco nos saca de nuestra comodidad. Nos conmueve profundamente por su valentía y audacia, pero sobre todo por su decisión firme de abrazar las heridas de todos, sin miedo a las críticas e incomprensiones, sin temor a mancharse las manos con tal de ir tras de quien sufre para vendar sus heridas. Me parece que esta producción quedará como una lección real y viva de cómo dialogar con las nuevas generaciones. El lugar, saliendo del Vaticano. En primer lugar, la conversación entre el Papa y estos jóvenes se hace afuera del Vaticano. Para ello el Papa no teme salir de la comodidad o la protección que le habría podido dar haber hecho este mismo ejercicio, pero controlado o supervisado desde alguna de las oficinas del Vaticano. No, no tuvo miedo a salir del Vaticano y presentarse como lo hizo Jesús, frágil, descubierto y sin ninguna protección o precaución para encontrarse con jóvenes que Él no escogió, que Él no seleccionó, que no conocía antes la historia de vida de cada uno de ellos. Y un encuentro que además fue organizado y convocado por un director cinematográfico que se autocalifica de agnóstico. Y Francisco lo hizo, además no en un lugar religioso como podría haber sido un templo. Lo hizo en medio del mundo, en el cruce de caminos, en medio de una tarde lluviosa italiana en un departamento en el cual para subir tuvo que usar el ascensor de servicio. Desde la primera toma del documental se muestra a un Papa anciano que cojea con dificultades para caminar, cansado, pero que eso no le impide para salir de su comodidad e ir a donde hay jóvenes que quieren hablar con él. No tuvo miedo a jugarse y mostrarse desde su fragilidad física para ir al encuentro que no controla, con la tranquilidad y la certeza de que no va solo, porque sabe que hay alguien más que lo está acompañando y sosteniendo. Segundo, los jóvenes, un retrato de los dolores y sufrimientos de nuestro tiempo. El director, como les digo, es quien seleccionó a los jóvenes que participarían en este diálogo. Si miramos desde la desconfianza, tal vez podríamos pensar que se le puso una trampa al Papa al sentarlo con jóvenes que en su mayoría tienen conflictos, peleas y discrepancias con la Iglesia Católica. Entre los jóvenes que sentaron con el Papa había una chica binaria, una chica lesbiana, un muchacho ateo, un chico que fue abusado en la iglesia, una feminista activista del aborto, un joven que produce material pornográfico, una chica que intentó suicidarse o un muchacho africano que sufre el drama de la migración, entre otros. Sin embargo, es otra lectura que yo quiero invitarles a hacer. El director, no sé si con intención o sin intención, hizo un ejercicio excelente al sentar cara a cara al Vicario de Cristo con los distintos dramas y sufrimientos que tiene nuestra juventud hoy día. Y es aquí donde comienza la chispa divina, la magia del Espíritu. Cristo, que no tiene miedo de mirar cara a cara las heridas que ha producido la cultura mediática actual. El Papa, que nos muestra que para sanar las heridas, primero hay que escucharlas y tocarlas, con profunda simpatía, con ternura, reconociendo inclusive en las situaciones más conflictivas y contradictorios, el núcleo de verdad que hay en ellas. Por ejemplo, cuando entran a la discusión del aborto, el Papa, para iniciar un diálogo con los jóvenes, reconoce en estas chicas que están defendiendo el derecho al aborto, reconocen ellas que tienen una gran sensibilidad por el sufrimiento humano. No se trata de una clase apologética, mucho menos de un debate entre posiciones. Lo que Francisco nos está mostrando es cómo ir al encuentro del hombre, tanto en lo que habla con ellos, como en las formas en que se dirige a ellos, hasta en sus miradas y gestos. Todo esto queda muy bien registrado en el documental. Ciertamente, habrá que decir que el director no nos permite escuchar toda la argumentación o respuesta que da el Papa con respecto a cada problema, como cuando el Papa comienza a argumentar para responder sobre el aborto y lo cortan para ir al siguiente tema, o las acciones que ha tomado la iglesia para prevenir el abuso. Pero es que el documental, hay que recordar que no tiene la pretensión de enseñar la doctrina. Hombre, el documental lo dirige un director agnóstico, sino que el acierto del documental está en mostrar la decisión firme de salir del Papa a encontrarse con estos jóvenes, escucharlos y dialogar con ellos. Me parece que ciertamente el destinatario principal de este documental no son adolescentes que se están formando en la fe, no es un documental católico de doctrina católica, sino que el destinatario principal es para quienes adultos en la fe tenemos que aprender a sanar las heridas de nuestro tiempo, aprender lo que significa ser un hospital de campaña, una iglesia en salida, que le pone rostro a los problemas concretos y reales, que toca la realidad doliente, confusa y palpitante desde la ternura. Como lo señala el Padre José Luis Amarsa, del Arquidiócesis de Madrid, de quien recomiendo que vean el análisis que tiene en su página de YouTube, el Padre dice, frente a tantas heridas de nuestro tiempo, frente a tantas ovejas sin pastor, cuánta necesidad de encuentros positivos sanantes como el que muestra Francisco. Francisco nos enseña una vez más que el desafío de la iglesia no está en su cantidad numérica, sino en mostrarle al mundo a la juventud que la iglesia y la experiencia cristiana es significativa por su propia y mera existencia. Finalmente, su diálogo con la chica del camino neocatecumenal. Entre los 10 jóvenes sólo hay una joven que visiblemente tiene una pertenencia cordial a la iglesia, sin conflictos, sin discrepancias. Se trata de una joven española que proviene de una familia del camino neocatecumenal. Es significativo que se encuentra en minoría en este diálogo, pero ¿qué acaso no es la realidad que vivimos, donde los cristianos somos minoría? Y no por ello no podemos dejar de proponer con valentía nuestra mirada sobre el hombre, dialogando y tratando de convencer con nuestra propia vida. Eso es lo que podemos ver en este documental con esta joven española. Pero me quiero detener en el mensaje que le dirige el Papa Francisco a esta chica, el cual nos conmovió a quienes vimos el documental. Después de que esta chica ha dado su testimonio de todo lo que cree sobre la vida o la sexualidad a compañeros y otros jóvenes que no la comprenden, el Papa Francisco mira a esta joven del camino neocatecumenal con ternura. Y ojo, que la mira con la misma ternura como miró a cada uno de los jóvenes, independientemente si eran creyentes o no, independientemente de sus posiciones o contradicciones, Francisco siempre los miró con ternura. Y el Papa, mirando con ternura a esta chica española, le dice, ¡qué valiente eres al hablar como lo has hecho aquí! El Papa reconoce que hay que ser valiente tanto para ir al encuentro de todos nuestros hermanos, pero también para no renunciar a tiempo y a destiempo en lo que creemos. Y después, el Santo Padre compara a esta chica con San Pedro y le anuncia que en el futuro serás zarandeada por el demonio, que no será fácil, que habrá tiempos de prueba y dolor. Pero también le dice a ella, como si se lo dijera a sí mismo el Santo Padre, vale la pena, porque descubrirás que alguien te acompaña al lado tuyo. En fin, deseo recomendar vivamente que vean este documental. Ciertamente, para quien vive encapsulado por las gafas de la desconfianza de una ideología, sea de derecha o de izquierda, progresista o conservadora, no podrá entender la riqueza de este documental. Y como algunos portales de comunicación católica, que en realidad no lo son, mirarán con desconfianza lo que ha hecho el Santo Padre. Pero si miramos con los ojos de la fe, reconociendo a Cristo que camina en medio de las contradicciones de la vida, no podremos dejarnos de conmover. Mirando a Francisco, como con esa paz profunda de un hombre que quiere ser hombre de paz y no de guerras, ese buen samaritano al cual todos estamos llamados a ser para mirar, tocar y sanar con ternura las heridas de nuestro tiempo desde el encuentro y la fraternidad. Eso, esa es la lección que el Papa Francisco muestra en este documental. Gracias Señor por el magnífico pastor que nos sigue educando en nuestra fe. Te pedimos que lo sostengas más tiempo al frente de la iglesia.